Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino 3430, Santo Tomé. Nos vamos rumbo a la provincia del Neuquén, para conocer los aspectos más sobresalientes del Parque Nacional Lanín. Esta enorme superficie protegida fue designada como tal el 11 de mayo de 1937, con el objeto de preservar una extensa franja de bosque andino patagónico. El área comprende en sus 412.000 hectáreas de extensión, un importante número de lagos que embellecen aún más el marco natural que los circundan. Se destacan como parte del parque los lagos Filoguajum, Hermoso, Meliquina, Falkner, Villarino, Machónico, Lácar, Loloj, Currué, Lago Huechulaufken, Epulaufken, Paimún, Tromen, Quillén, Rucachoroy y Ñorquínco, los que en su mayoría descargan sus aguas al río Aluminé y al río Chimeguín, los que aportan sus caudales al Limay y luego al río Negro, con excepción del lago Lácar que posee Cuenca Pacífico. Estos recursos hídricos motorizan innumerables actividades deportivas y recreativas, como la pesca con mosca de salmones y truchas. El turismo aventura tiene como epicentro la presencia del volcán Lanín de 3.776 metros de altura sobre el nivel del mar, cuya cumbre forma parte de los objetivos de andinistas tanto nacionales como extranjeros. 24.000 hectáreas de esta superficie están ocupadas por siete comunidades mapuches que conviven organizadamente dentro del parque. Las cabeceras poblacionales más importantes del parque son San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé, donde la infraestructura de servicios al visitante permite movilizarse de un sector a otro y disfrutar a pleno de todos los escenarios que comprende el tercer parque en superficie de la Argentina, el Parque Nacional Lanín. Subtitulado por Jnopil Subtitulado por Jnopil Kéble